En el Evangelio, leemos que Jesús dice la parábola del que se construía graneros y pensaba ampliarlos y estaba lleno de codicia, que Dios le dijo, necio, esta noche te van a exigir la vida y lo que has acumulado de quién será. La hora de la muerte. La hora de la muerte conocida por Dios. Es curioso, la conoce el día, la hora, el minuto, el segundo. Y nos la podría decir, podría decirnos tú, nuestro nombre y apellidos, morirás el día tal, el año tal, mes tal, a esta hora, a este segundo. Y pase lo que pase en este mundo, no morirás antes. Pero también, pase lo que pase, tampoco te será añadido ni una hora más. Sería un mensaje impresionante. Impresionante. Y las palabras de Jesús en el Evangelio, necio, esta noche te van a exigir la vida. Es decir, es cierto que Dios ha puesto causas segundas en el mundo. Las enfermedades, los avances médicos, etc. Pero dice, esta noche te van a exigir la vida. No será ningún error, no será esto o lo otro. Es Dios el que dice, ven. Y esto no es hacer de menos a la medicina. Dios nos da sus dones a través de esas causas segundas. Todas las cosas buenas. Y también permite las malas a través de ellas. Pero, a pesar o a favor, gracias a esas causas, el día está fijado. Nada lo cambia. Y esto, a mí, meditarlo, es algo que, claro, está lleno de enseñanzas. Estamos en las manos de Dios. Me contaba mi madre, mientras la llevaba camino de la estación de tren, esta tarde, pues como mi abuela, ya enferma de cáncer, en los años, pues, 70, pues fue a Barcelona y tenían que operarla. Un familiar no quiso dar un dinero para la operación. Tuvieron que pedírselo a otro. Porque en ese momento no tenían dinero en mano. Lo tenían en el banco, pero no lo tenían en mano. Y me contaba. El familiar que no quiso adelantar ese dinero, lo que no sabía es que tres años después de ella, el Señor le diría, ven. Y ya no tendría que preocuparse en nada, ni por ahorrar, ni por gastar, ni por nada. Y otro familiar, perfectamente sano, que dijo, sí, sí, no te preocupes, aquí está el dinero. Pues ese familiar, perfectamente sano, murió dos años antes que la persona que ya estaba desahuciada y que, pues, el otro dijo, ¿para qué? Hacer gastos en ella. Con lo cual vemos aquí como no sabemos, no sabemos. Vemos a una persona joven, Dios sabrá. Cuando se la lleva, a lo mejor, mucho más pronto que otra muy anciana y muy enferma. Vemos a una persona muy enferma, a lo mejor durará mucho. Todo está en las manos de Dios. Y por eso no debemos preocuparnos, debemos dejarlos todo en las manos de Dios. Y esta es la gran enseñanza. Él nos cogerá en el momento justo. Como el agricultor que coge un fruto maduro. No como el cazador que va a cazar a la presa cuando está desprevenida, sino como el agricultor que dice, este es el momento. Eso nos da una gran tranquilidad. Y como me dijo una vez un capuchino, enfermísimo, muy enfermo de corazón, nadie se muere en la víspera. Nadie. Si está determinado el día, tranquilo. Será en el momento justo. En el momento en que Dios diga, ya está maduro, ya está en su color, en su sazón, etc. Y por eso, honestamente, creo que vale la pena mucho el pedirle a Dios, Señor, dame más vida. Todavía no he llegado a darte lo que creo que puedo darte. Esa es una petición que creo que es muy buena. Debemos acostumbrarnos a pedirle las cosas a Dios. Puesto que Él nos las da, pidámoselas. Y hacer esa petición, Dios mío, cuando quieras, pero, por favor, un poco más. Todavía creo que puedo servirte más, que puedo hacer más buenas obras, obras de caridad, tal. Pues, Dios seguro que la escucha. Porque, aunque la hora está fijada, la hora está fijada teniendo en cuenta nuestras oraciones. Pasadas, presentes y futuras. Para Dios no hay tiempo. Con lo cual, la hora está fijada, pero teniendo en cuenta la medicina, nuestras oraciones, muchas cosas. Pues, que todos nosotros tengamos, por un lado, ansias de encontrarnos con el Creador, por otro lado, ansias de servirle en la Tierra, pero ninguna ansiedad por lo que nos suceda aquí, mientras todavía estamos en este valle de lágrimas.